Música Aquel que trabaja con las manos y la cabeza es un artista y aquel que trabaja con la cabeza, las manos y el corazón es un artesano. Es una definición que creo que es muy bonita porque nuestra actividad de todos los artesanos ponemos con mucho detalle y con mucha minuciosidad todo lo que hay en nuestro interior. Los talentos, los dones, todo aquello que hemos aprendido de los mayores. No es un oficio que me lo he inventado, no, no, no. Es un oficio que es verdad, que yo le he dado una parte de diseño y es diseño, es mi estilo propio y es de utilidad. La artesanía mía es de diseño y de utilidad. Yo creo que esta tienda, aparte de que evocan un montón de recuerdos, muchas nostalgias, yo creo que es una tienda como ahora se utiliza, vitamina, una palabra vitamina, una tienda que te saca lo mejor que tú tienes dentro porque sí, porque recuerdas todas aquellas vivencias que has tenido en otros momentos, con tu familia, con tus mayores, en el pueblo y tal. Yo creo que esta tienda es eso, es eso. Gracias. Gracias por ver el video.